En España, la laguna de Villafáfila también encierra un misterio. Todos los años es visitada por aves migratorias, que pasan por aquí camino de Extremadura y Andalucía. Pero un día algunas decidieron quedarse. La expresión gritas como una grulla es normal cuando te mueves entre ornitólogos. Y desde luego que lanzan gritos, que yo supuse eran de alegría al avistar la laguna. Pero en realidad lo hacen para permanecer unidas. Alrededor de mil grullas hacen un alto en el camino que dura varias semanas. Aquí tienen de todo, sobre todo comida, tallos, pequeños animales y bulbos. A finales de otoño, levantan el vuelo otra vez, camino de sus cuarteles de invierno. No solo grullas llegan a Villafáfila. A finales de septiembre, el cielo se llena de gansos salvajes, también conocidos como ánsares. Además de gansos llegan curiosos, naturalistas y algún turista. Este gran migrador comenzó a visitarnos allá por 1975. ¿Por qué ese año? Pues no se sabe. Al principio solo fueron unos cuantos disidentes. Pero se debió correr la voz, porque actualmente son cerca de 23.000. El ánsar es muy particular, escoge pareja de por vida. Si su pareja muere, no vuelve a casarse y se convierte en un individuo marginado. Nunca lo habría sospechado de un ganso. Así que unos levantan el vuelo camino de las marismas del Guadalquivir y otros se quedan. Alimento no les falta, ya que se alimentan de cereales. También la abutarda ha encontrado aquí un lugar donde hibernar. La abutarda es el ave de mayor tamaño de Europa que vive en el suelo. El macho es algo más pesado que la hembra, cosa frecuente en muchas especies. Y pesa alrededor de 18 kilos. Aquí tiene todo lo que necesita. Y en primavera lo que necesita es encontrar pareja. Los machos hacen gala de sus atributos enseñando bien las plumas. Sobre todo las blancas. Mientras alguna se lo piensa, levanta el vuelo para estirar un poco las patas. Y yo hago lo propio, hacia un lugar remoto. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.